Buenas tardes, hoy presentamos nuestra última tertulia de 2017 en el onceavo año de estos eventos que hacemos para poner en valor todos los libros y los fondos que tenemos en nuestras colecciones especiales. Hoy contamos con una tertulia muy especial porque es la primera vez que un miembro de esta familia BNM encara el papel de tertuliante, como llamamos nosotros, a quienes vienen a mirar desde una perspectiva Nobel, desde la construcción de una tesis, desde una investigación, los fondos que tenemos en la institución, como dije, o también en la celebración, como en este caso, del año hernandiano, en donde elegimos con un título muy atractivo, desde el rancho hasta el canon, la literatura gauchesca y también un pasaje por quien fuera quien la canonizó como literatura culta, que fue nuestro director, Lugones, que estuvo aquí alrededor de 23 años. Gabriel Grace nos acompaña desde hace muchos años, con él hemos batallado por las bibliotecas escolares del país, pertenece al programa VERA, él es bibliotecario pero también es licenciado en literatura y experto en crítica teatral. Pero constituyó desde el vamos el equipo con que hemos trabajado estos 10 años en poner en la agenda pública las bibliotecas escolares y armar las redes escolares en todo el país. Y también, por la interdisciplinaridad que hoy los jóvenes pueden abordar, nosotros lo llamamos el señor Aguapey. ¿Por qué? Porque es el que está a cargo del proyecto del software que hicimos aquí en la biblioteca. La biblioteca también se constituyó como en una startup de software e hicimos con talento propio el software con que las bibliotecas automatizan y permiten otro tipo de búsquedas y contactos con las nuevas tecnologías en la escuela. Gabriel está a cargo de ese proyecto. Así que, como ven, es una persona con múltiples aristas y hoy tenemos el gran placer, el gran placer de tenerlo aquí como tertuliente. Así que, con su gran sagacidad y todo lo que él sabe, nos va a contar qué es esto desde el rancho al canon y cuál es la visión de esta literatura gauchisca que formó parte de la identidad nacional. Así que, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, gracias a la Biblioteca Nacional de Maestros, que es un lugar que visito asiduamente todos los días más o menos, pero que bueno, no en esta condición por lo general. La idea de la tertulia, de esta tertulia en particular, es hacer un recorrido para preguntarnos por qué hemos elegido como un libro representativo el libro que elegimos, si eso fue una cuestión que necesariamente tuvo que ser así o si es que hubo operaciones en el medio que determinaron que eso suceda, o una serie de hitos que llevaron a que nosotros tengamos esta particularidad tan grande de tener un héroe nacional que tiene una serie de características distintas a otros héroes nacionales, más o menos. Mi idea es dividirlo en dos partes, hacer una brevísima historia de la literatura gauchesca y la segunda, los procedimientos por los cuales se consiguió canonizar el Martín Fierro como nuestro libro nacional, haciendo especial énfasis en la tarea que realizó Lugones para que eso se lleve a cabo. Digo, si hoy por hoy se enseña y todos hemos aprendido y todos damos por hecho de que el Martín Fierro es nuestro libro nacional y el gaucho nuestro héroe arquetípico, o nuestro ciudadano ejemplar de la Argentina, bueno, no siempre fue así, entonces es interesante volver a pensar qué mecanismos habilitaron eso, porque también es una forma de discutir, me parece a mí, en relación a cuál es nuestra identidad, cuáles son las elecciones que nosotros hacemos y si nos interesa seguir haciéndolas, si podría haber sido distinto, si encontramos que esto todavía nos interpela. A mí me parece que es algo que ocurre, que ocurre en general con muchos de los libros clásicos, uno los empieza a leer y se da cuenta de que lo interpelan de una manera particular. Borges mencionaba eso, que los clásicos son los libros que uno siempre está releyendo, uno no lo lee por primera vez a pesar de que lo esté leyendo por primera vez. O sea, si uno agarra y lee La Ilíada, de alguna forma ya lo sabía lo que ahí estaba, porque son esos libros sagrados que nos explican más o menos nuestro lugar en el mundo. Y hay algo que la Argentina nos relaciona con el Martín Fierro. Pero el Martín Fierro no fue, lejos estuvo de ser el primer libro gauchesco, o el iniciador del género gauchesco, sino que es como un ejemplo ya muy depurado, habiendo pasado por muchas idas y vueltas. Digo, a mí me gusta contar esto porque quizás hay alguien que lo escucha por primera vez. Y eso en general me parece que es muy bello de todos los procesos pedagógicos, que todo vuelve a empezar, la historia de alguna forma vuelve a empezar en ese momento. Uno cuando lo leyó un par de veces cree que eso es sabido y de repente no. Y a mí eso siempre me parece muy lindo de la educación, que es volver a empezar una historia que se transmite durante muchos años. La gauchesca es, por excelencia, el género original rioplatense, digo, algo que nosotros le aportamos a la República Universal de las Letras. Y se suele trazar el inicio de la literatura gauchesca con la obra de Bartolomé Hidalgo. Yo no sé si esa es la cara de Bartolomé Hidalgo. Es una hipótesis que saqué de internet, pero no puedo verificarla porque no se sabe cuál era la cara de Bartolomé Hidalgo a ciencia cierta. Yo no he encontrado a nadie que me pueda decir, es esto y tengo esto, esto y esto que lo pruebe. Sin embargo, hay mucho material interesante y mucha anécdota llamativa con respecto a él. Desde su condición de, bueno, moreno, su condición de barbero, era un peluquero que estaba en el ejército, en el sitio de Montevideo, Montevideo sitiado en el año 1811, realista de un lado, y que empezó la gauchesca, o habría empezado, en esos orígenes un poco míticos que nos gusta inventarles para darle una cuestión de prestigio, con insultos. O sea, se insultaban de un lado al otro del sitio de Montevideo, Hidalgo era muy hábil para hacer del insulto una cosa divertida, festiva, y que buscaba remedar el tono con el que hablaba el pueblo. Bien, Hidalgo había hecho antes versos de otra naturaleza, no gauchescos, pero esos no son particularmente, no lo pusieron ahí arriba, sino por esto de haber empezado a hacer estos cielitos, la forma del cielito y el diálogo patriótico, en el cual los gauchos empezaban a conversar, a discutir, con respecto a temas de actualidad de la época. Los gauchos de Hidalgo son por excelencia Chano y Contreras, y por lo general es uno que le cuenta las novedades por haber viajado a algún lugar y le dice lo que ha visto él en la ciudad, y a partir de eso, los dos van charlando y consiguen un entendimiento superior al que podría tener cada uno de ellos por separado. Digo, hay algo en la cuestión de sentarse, tomar mate y empezar a dialogar, que empieza a armar una forma de conocimiento distinta. Ahora, no es estrictamente cierto tampoco que el cuento haya empezado con Hidalgo, no es que no haya antecedentes, siempre hay antecedentes de todo, y bueno, al final llegaremos siempre a Homero, pero hay una compilación muy linda de Jorge Rivera que habla de la primitiva literatura gauchesca, libro de acá, en el cual rescata los que escribieron antes de Hidalgo. Entonces, digo, Hidalgo nace en 1788, muere en 1822, la fecha de su producción más fértil está en esa década entre el 10 y el 20, pero digo, hay uno muy lindo de 1777, o sea, previo incluso al nacimiento de Hidalgo, que ya es como el comienzo, un texto del clérigo Juan Baltasar Maciel, que dice, canta un guaso en estilo campestre los triunfos del excelentísimo señor Don Pedro de Ceballos. Y empieza así, aquí me pongo a cantar abajo de aquellas talas. Si a alguien le suena el comienzo ese, es porque, bueno, empieza también nuestro canto nacional de esa manera, aquí me pongo a cantar. Conceptos como plagio o ese tipo de cuestiones no son aplicables al criterio de época, porque incluso lo de Maciel tenía antecedentes. El aquí me pongo a cantar es una forma clásica de la poesía oral española para empezar. Un octosílabo muy bello, muy elocuente, que sirve para empezar una relación de este sentido. Aquí me pongo a cantar abajo de este membrillo, a ver si puedo alcanzar las astas de ese novillo, poesía anterior todavía a la de Maciel. Lo que digo es, a nosotros nos gusta imaginarnos un origen en este señor, y es lindo también imaginar eso de que la gauchesca empezó, por lo menos para mí, como un arma cargada de lucha, un contexto violento, políticamente complejo, que necesitaba un compromiso de alguien que le pusiese voz, y que es más explícito que un tipo cantando como forma de lucha, que sería lo que habría hecho Hidalgo. El problema que tenemos, para mí, por lo menos, o mi experiencia con la gauchesca a lo largo de mi educación, sobre todo en la escuela, es que lo suelen dar como algo muy neutro, muy acabado, y como, bueno, esto cantaban como si no estuviese pasándoles la historia por encima, y tuviesen esa necesidad desesperada de llegar con estas figuras. Entonces, en ese sentido, tomarlo Hidalgo, a mí me parece como un lindo punto de partida. La gauchesca empieza en medio de la guerra. El libro clásico de Ángel Rama, también sobre el tema, ese es el de los gauchipolíticos. Esa cuestión de que la forma gauchesca implica también una toma de compromiso social y político. Digo, no son poemas neutros, lavados, ni nada por el estilo. Y de hecho, bueno, ya vamos a llegar cuando hablemos de Hernández, como Hernández es muy consciente de ese movimiento. Tenemos las relaciones estas de Chano y Contreras, que lo que parece ser el gran descubriento es ese, que empieza a hablar como hablan los gauchos. No porque Hidalgo lo fuese, era un cantor letrado, digamos, pero, sin embargo, descubrió una potencia en esto de hacer como si hablase, como si fuese un gaucho, ¿no? Un experimento que le resultó muy exitoso. Todavía metidos en épocas convulsionadas, lo vamos a tener al segundo hito fuerte que tiene la gauchesca, que es Hilario Ascazubi. La poesía de Ascazubi es una poesía también de batalla. Durante largos años desarrolló el Paulino Lucero, ahí dicen entre el 39 y el 51, piensen que entre el 35 y el 52 está Rosas en el poder, y era específicamente para combatir la poesía de Ascazubi como un intelectual orgánico, podríamos decir, en contra de Rosas. Casualmente, su poema más famoso es en el cual él le da la voz a un federal, se llama La Refalosa. Es también el poema con el cual Borges, Sibió y Casares hacen el epígrafe de la fiesta del monstruo, un texto rabiosamente antiperonista, en el cual ellos se encuentran en Ascazubi, también como el origen de esta cuestión de la lucha fervorosa a partir de la pluma. La maravilla de La Refalosa es que le da la voz al enemigo. Es la amenaza que un mazorquero y degollador de los citadores de Montevideo le dirige al gaucho Jacinto Cielo. Quizás contrario a lo que piensa Ascazubi, la voz de este torturador es muy subyugante. La forma que encuentra él para expresar el deleite que tiene este tipo por la tortura, es muy apasionante leer. Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintina y refalosa. Ahora te diré cómo es. Escuché y no te asustés, que para ustedes es canto más triste que un viernes santo. Y a partir de ahí empieza a escribir una tortura. Unitario que agarramos, lo estiramos. O paradito nomás por atrás lo amarran los compañeros, por supuesto mazorqueros, y ligado con un maniador doblado, ya queda codo con codo y desnudito ante todo salvajón. Aquí empieza su aflicción. Es un tipo regodeándose en describir una tortura. Luego después a los pies es un sobeo en tres dobleces, se le atraca, y queda como una estaca lindamente asegurado y parado. Lo tenemos clamoreando y como medio chanceando lo pinchamos y lo que grita cantamos la refalosa y tintín sin violín. Pero, digo, eso es una descripción de cómo el, a medida que lo va antajeando, se resbala con su propia sangre hasta morir por eso. Uno de los tres textos más violentos de la historia de la literatura argentina, el otro para mí es La fiesta del monstruo, el otro es El fior de Ovaldo Lamborghini, y no se puede ir mucho más ahí a nivel violencia para mí, porque es la descripción de una tortura, y es escrita desde una vitalidad que asusta en un tiempo. Es paradójico esto, que el hombre que estaba para herir a los mazorqueros encuentra su consagración también con este poema, o es por lo general el que es parte de todas las antologías. Pero, digo, todavía manteniendo esta idea de que la gauchesca es un género de lucha, y es un género que le habla a un contexto inmediato, que tiene una necesidad de salir para discutir las condiciones en las cuales se está viviendo y muriendo. Hay otros ejemplos que a veces queremos hacer parte de la literatura gauchesca, la obra de Esteban Echeverría, pero que ya tiene otras complejidades. Si uno ve la cautiva, ahora vamos a hablar un poquito cuando lo agarra Lugones a Echeverría y le hace algunas correcciones, pero digo, la cautiva no parece tener esta fuerza tan violenta, si bien hace una serie de operaciones que son geniales. Por lo general el Echeverría que uno más rescata es el del matadero, pero evidentemente Echeverría no quería ser rescatado por eso, por eso los papeles estaban ocultos y después Juan María Gutiérrez los rescata y por eso nos damos cuenta de que también había otro, Echeverría, además de un pensador político de primer orden, leemos el dogma socialista y vemos una idea muy avanzada de la idea del partido político, de cómo se tiene que configurar un país, y después tenemos un poeta que busca cómo adaptar al romanticismo, digo, el primer tipo que hace ese viaje iniciático a París y cuando vuelve en la aduana él se declara como poeta. En la profesión pone poeta, gesto fundacional, la idea de pensarse a sí mismo de esa manera, en un país que todavía era muy pobre en poesía, y se pone como al frente de una generación y escribe la cautiva que adapta una serie de cuestiones románticas al suelo nacional. Digo, no es una adaptación sumisa ni nada por el estilo, uno ve que en los románticos los lugares vacíos, desérticos, todo eso eran maravillosos para el disfrute del espíritu, y acá había malones, esos lugares se vuelven peligrosos, es otra idea de cómo es el contexto. A veces se lo quiere relacionar a Sarmiento con la gauchesca porque habla de tipo gaucho, pero digo, no son poetas que tengan esta idea de darle la voz, bueno, no son poetas ni prosistas, que tengan la idea esta de darle la voz al gaucho, que hable él directamente, ¿no? Sí lo es Stanislao del Campo. Stanislao del Campo en 1866, insisto, ya no estaba Rosas, escribió esta obra, El Fausto, de Stanislao del Campo. Bueno, ¿saben más o menos la anécdota? Un gaucho va a la ópera, a ver, Fausto, ¿no? Entonces, y hace una serie de observaciones muy sagaces con respecto a cómo es el ambiente de la ópera, cómo es ir al colón, cómo es subirse ahí, las comparaciones con cómo se arrean a los animales, o todo ese tipo de cuestiones, y las interpretaciones delirantes que hace un gaucho de ir a la ópera. Pero notamos un cambio grande entre un gaucho que va a la ópera y saca conclusiones muy graciosas y muy bien escritas, no vaya si tiene momentos bellos, el Fausto está aislado del Campo, pero ahí ya no tenemos esa misma pulsión de intervenir en la sociedad, sino que el gaucho empieza a ser tomado como un divertimento, y quizás también porque era un tipo social que ya empezaba a estar más en retirada. El gaucho demográficamente nunca fue una mayoría, a pesar de que uno se piensa quizás a veces que sí. Siempre fue como una parte breve de la sociedad, pero cuya figura resultó siempre muy atractiva. La idea de poner al gaucho en la ópera es realmente ingeniosa, pero nos está hablando de otro momento, un momento que ya tiene que ver con la construcción de un país bajo otros paradigmas. Ahora, además de que es muy bueno el... Esa es una edición ilustrada por Molina Campos, a quien le va muy bien este tipo de obras. Además de eso, es una obra a la cual le debemos, entre otras cosas, que haya aparecido el Martín Fierro. El Martín Fierro puede leerse como una respuesta a varias cosas. Por un lado a Sarmiento, que le había prohibido a Hernández escribir periodismo, y el tipo le contestó con el Martín Fierro. Pero por otro lado, a este tipo de obras que empezaban a ver al gaucho como un divertimento, ¿no? En Hernández eso no ocurre. El tono de la obra de Hernández es opuesto a esta idea. Ahí están las dos obras. El gaucho Martín Fierro, del año 1872, conscientemente discute con el Fausto de Stanislao del Campo. Digo, hay un prólogo, que es la carta a don Zoy Lomíguens, en la cual él critica, espero, mi amigo, que usted lo juzgará con benignidad al Martín Fierro, siquiera sea porque Martín Fierro no va de la ciudad a referir a sus compañeros lo que ha visto admirado en un 25 de mayo o otra función semejante, referencias algunas de las cuales, como el Fausto y varias otras, son de mucho mérito, ciertamente, sino que cuenta sus trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de gaucho, y usted no desconoce que el asunto es más difícil de lo que muchos se lo imaginarán. Le pega como ese palo de, no habla de estas cuestiones menores, sino que es un tipo que va a hablar de lo que trabaja, de lo que sufre y de todo ese tipo de cosas. El Martín Fierro, si lo recordamos, es una obra de un tono triste, podríamos decir, melancólico, que tiene que ver también con eso, de ser consciente, de ser un exponente de un mundo que se está muriendo, y también de un partido, del partido federal, que ya no es viable que siga existiendo. Es el lamento de Hernández de un fracaso también político que él imaginaba. Es una resignación bajo protesta, no es que Fierro dice solamente lo mal que se está, pero esos versos del comienzo, los de aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvele, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantarse consuelo. Una pena extraordinaria, eso es lo que nos viene a traer Fierro, y ese es el tono que recorre el poema. Una pena que no tiene equivalencia. Es llamativo que ese tono sea también el de nuestro libro nacional. No es que uno pueda, o sea, no sé, el Cid Campeador empieza llorando, hay antecedentes también con ese tipo de cosas, pero la constante desazón que tiene Fierro es también constitutiva de él. Mucho más marcada, son dos libros, a su vez, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, que los solemos comprar juntos y nos ponen Martín Fierro, pero son libros que no siempre encajan tan bien el uno con el otro, que discuten incluso hacia adentro las formas de construir un país. Entre los grandes descubrimientos de Fierro están de Hernández, está esa confusión de si Hernández era Fierro y cuando muere le publican ahí que ha muerto el senador Martín Fierro y había una cuestión del autor fusionado con el personaje, pero una de las cuestiones geniales que tiene es la métrica. La sextina de Hernández es un descubrimiento propio de él y que es brillante. Nos queda muy fácil en la cabeza, o sea, podemos repetir desafío al resto a recordar la primera décima de la cautiva, era la tarde y la hora en que el sol la cresta, no nos vamos a perder. Es proverbial o al menos el hermano Rafael Hernández se la rescataba mucho la memoria que tenía José Hernández. José Hernández tampoco era un gaucho, digo, toda la literatura gauchesca no le escribieron los gauchos, eso es lo otro. Son cantores letrados que era lo que Fierro decía no ser, pero si era un tipo parece una memoria excepcional, Rafael Hernández menciona que le podían dictar 100 palabras a José Hernández y las recordaba en orden y las podía meter en un discurso en ese orden si hacía falta que tenía como una serie de capacidades de ese tipo pero parece que sí tenía un muy buen oído y la sextina de Hernández aunque no hayamos visto nunca un gaucho no suena como si es muy verosímil que estos tipos cantasen de esta manera. Tiene ese primer verso que no rima con nada el aquí me pongo a cantar no rima pero ¿por qué no rima? bueno porque se solían empezar esas payadas o esos largos cantos repitiendo el primer verso uno decía aquí me pongo a cantar desarrollaba la sextina en su cabeza y después empezaba aquí me pongo a cantar al compás de la o sea se repetía como está escrito no hay necesidad de ponerlo dos veces entonces eso lo hace más económico hay alguna variación métrica en el Martín Fierro pero por excelencia es esta sextina y es poderosísima como forma el octosílabo después como preferencia métrica habla del metro natural de la lengua castellana nosotros muchas veces terminamos hablando en octosílabos casi sin darnos cuenta y después bueno la rima consonante que es tan atractiva y útil para la memoria al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela el segundo rima con el tercero una pena extraordinaria como el ave solitaria el tercero con el cuarto con el cantarse consuela que rima con el desvela que rima con vigüela con el segundo y el tercero una forma que se nos asemeja mucho a como podrían hablar estos personajes ¿es un engaño que esto lo haya escrito un gaucho? sí pero es un engaño muy bien urdido digo nos resulta muy atractiva esta hipótesis decía que la ida y la vuelta de fierro son dos libros que no son iguales ¿no? programáticamente no son iguales ¿cómo termina el gaucho Martín Fierro? si alguien lo recuerda ¿cuál es el final de la ida de fierro? bueno tras las largas disquisiciones de sus penas de lo que le pasó en el ejército de cómo estaba al borde de la muerte y apareció cruz y lo salvó y juntos pelearon y todo ese tipo de cosas el final de la ida es fierro se va a vivir con los indios esta civilización de la cual Sarmiento era el máximo defensor no tenía nada para estos personajes no tenía nada que ofrecerlos tiene unos versos que son maravillosos como este y anticipándose casi 100 años a Dejú al rock en general fierro rompe la guitarra antes de volver a cantar ¿no? en este punto el cantor buscó un porrompa consuelo echó un trago como un cielo dando fin a su argumento y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo si no es Pete Townsend es Martín Fierro Ruenpo dijo la guitarra Ruenpo dijo dijo fierro rarísimo ese verso porque el octosílabo no nos da sino nos aparece un narrador omnisciente en tercera persona que nos mete el dijo ¿no? verso que ha hecho que la crítica se pregunte muchas veces ¿quién dice dijo? ahí Ruenpo guión dijo guión la guitarra para no volverme a tentar ninguno la ha de tocar por seguro téngalo pues nadie sabe cantar cuando este gaucho cantó ¿no? no hay vuelta posible de eso tipo rompió la guitarra y nadie va a volver a cantar y sin embargo vuelve Fierro para algunos teóricos reputados es un error que haya vuelto Fierro ¿no? ese gaucho que venía a combatir vuelve siete años más tarde después de su experiencia con los indios después de la muerte de Cruz después de toda una serie de cuestiones pidiendo a ver si consigue este un trabajito ¿no? digo el trabajo es la ley porque es preciso adquirir digo todas las cuestiones que nosotros vemos como buenas de Fierro son de la vuelta ya ese discurso de irrupción no está más ¿no? he visto rodar la boli no se quiere parar al fin de tanto rodar me he decidido a venir a ver si puedo vivir y me dejan trabajar ¿no? el tipo que estaba yendo a vivir con los indios es el mismo que vuelve pidiendo un laburito sé dirigir la mancera y también echar un pial sé correr en un rodeo y trabajar en un corral me sé sentar en un pertigo lo mismo que en un vagual ¿no? este pone su currículum a disposición de si alguien quiere contar con sus servicios es muy distinto el de la ida y su discurso con respecto al de la vuelta cuando parece ya querer adaptarse a un proyecto de país ¿no? es también la parte del viejo Vizcacha es también la parte de un montón de cuando se cruza con los hijos y el melodrama se pone muy fuerte ¿no? se empieza a encontrar con los hijos se empieza tiene la payada con el moreno de la cual me va a gustar decir algo al final tiene una serie de cuestiones las cuales vuelve mucho más decente fierro de lo que se fue ¿no? su experiencia con los indios no fue buena realmente le fue muy mal él lo rescata así este ese fierro que hasta desde las palabras preliminares así como la carta Soy Lomigens hay un prólogo de la vuelta que son las palabras con los lectores la cual Hernández está muy sorprendido del éxito de Martín Fierro 48.000 ejemplares vendidos en una época en la que nadie vendía 48.000 ejemplares y tiene esa curiosa característica de ser un bestseller entre analfabetos ¿sí? los gauchos se sentían muy identificados con lo que decía Fierro en la ida al menos ¿no? entonces son también paradigmáticas las cuestiones de las pulperías cuando hacen los pedidos siempre rescatan eso que anotan que necesitan no sé yerba, azúcar y le ponían siempre a la lista tantos Martín Fierro necesitamos ¿no? entonces necesitaban un tipo que supiese leer lo leyese y los gauchos alrededor se sentían muy interpelados por esa obra lo dice explícitamente él esta cuestión de que su intención es mucho más pedagógica en la vuelta ¿no? hace algunas salvedades con respecto a todos los que le criticaban que había escrito mal en la ida porque justamente bueno es extraordinario o dice ese tipo de cuestiones él dice no bueno hablan así o sea yo estoy retomando eso ¿no? ojalá hubiera un libro que gozara el dichoso privilegio de circular incesantemente de mano en mano en esa inmensa población diseminada en nuestras vastas campañas y que bajo una forma que lo hiciera agradable que asegurara su popularidad sirviera de ameno pasatiempo a sus lectores pero enseñando que el trabajo honrado es la fuente principal de toda mejor y bienestar insisto no es lo que decía en la ida enalteciendo las virtudes morales que nacen de la ley natural y que sirven de base a todas las virtudes sociales inculcando en los hombres el sentimiento de veneración hacia su creador inclinando las obras de bien afeando las supersticiones ridículas y generalizadas que nacen de una deplorable ignorancia digo una cuestión programática que hecha por tierra o por lo menos muestra que algo cambió entre la ley y la vuelta que el gaucho que fue y el que volvió no es el mismo sobre ese cambio también me va a interesar hablar ahora en un ratito pero de alguna forma este adesentamiento de fierro también lo hizo más apto para hacer nuestro libro nacional que esté la vuelta pero había otras necesidades que lo transforman en eso ¿cómo hacemos un país? bueno una de las cosas que ese es un dibujo de Pablo Bernasconi una de las cosas que necesita un país es un libro hay un saber medio aceptado de que una de las cosas que nos constituye como nación es tener un libro representativo de que es lo argentino y los países lo necesitamos bien el problema era que las opciones que existían no servían no interpelaban de la misma manera que interpelaba fierro vale decir cuando le queríamos decir a una población fluctuante en la cual digo ahí están cuestiones de la inmigración entre 1880 y 1930 que cambian para siempre la distribución del país o sea la cantidad de gente que había se duplica rápidamente muy pocos años llegamos a tener una población que en su mayoría son inmigrantes y no servía aparentemente el discurso de los grandes hombres nacionales San Martín no los conmovía no los militares no se los podían poner los este los políticos no los interpelaban igual a las masas de gente que venía habiendo sufrido en su país de origen les querían poner estos héroes y no funcionaban y con fierro entendían inmediatamente si un tipo que supuestamente es la suma de lo que se habla acá y solamente acá y solamente en el río de la plata se puede entender lo que habla les hablaba a ellos porque bueno pues es un tipo perseguido tipo perseguido por todos no este que está en malos tratos con la justicia que está acusado de diversas cuestiones y criminal quizás le resultaba mucho más cercano a estas masas excluidas que los otros discursos posibles de transformarse en libros nacionales aceptar que la cultura popular haya producido el libro nacional es complejo si sobre todo en un país como la Argentina caso raro esto de una nación para el desierto argentino es un libro muy famoso bueno un prólogo que hizo Alperine pero digo básicamente el caso argentino es raro porque lo que sucedió principalmente o se consagró en la generación de 80 es eso de que los intelectuales hicieron el país acá los proyectos fueron esos proyectos los que se impusieron en ese sentido como puede la intelectualidad aceptar que el libro nacional sea lo contrario a todos ellos un libro que afirma fundirse con el saber popular con hablar como habla la gente y que lo que dice Hernández inclusive es eso yo no sé qué parte escribí yo y qué parte me la dictó el pueblo más o menos cuestión que es antigua viene de larga data que los hermanos Grimm también habían discutido con Schiller al respecto ellos decían que los cuentos eran del pueblo y le respondían bueno yo nunca vi que el pueblo escriba nada quién es el pueblo ese que escribe no lo escribiste vos y yo no bueno son cosas que están es una discusión interesante bueno por eso se llega a ese punto en el cual directamente no es Hernández es Martín Fierro no o sea es esa cuestión de que se fusiona es el arquetipo en ese sentido el Martín Fierro funcionó también para hacer sentir parte de un país a una enorme masa que estaba cambiando para siempre la configuración de la nación y este país a desarrollar también con el marco del centenario en 1910 que obligaba a pensar esas cosas de que hemos hecho en 100 años entonces empiezan como todo este tipo de cuestiones bueno llegamos a la reina mostremos que arte tenemos mostremos vayamos a exposiciones en el mundo a mostrar pintores argentinos y era un arte incipiente en muchos en muchos sentidos pero había que reafirmarlo como prueba de que acá hay un país ¿no? y de repente todavía influenciado por ese marco del centenario Leopoldo Lugones entiende que hay que consagrar un libro nacional y entiende también que el único que tiene esas condiciones es el Martín Fierro bien el único que consigue interpelar y unir a la gente y hacer todo ese tipo de cosas que tiene que hacer un libro nacional es ese ¿no? no es una tarea sencilla porque para eso hay que adesentarlo un poco ¿no? nosotros tenemos la particularidad entonces de que nuestro héroe patrio era borracho era un asesino era un desertor una serie de cuestiones que no son patrióticamente las más loables en general ¿no? entonces Lugones lo que hace en principio es buscarle a esto una ascendencia clásica ¿no? él hace un trabajo muy bello en el payador y un poco discutible de hacerle le crea una ascendencia clásica a Martín Fierro este tipo desciende de Homero directamente ¿no? Martín Fierro es como Hércules más o menos acá hay un filólogo Federico de Onis que dice que decía dice todas sus ideas las de Lugones por arbitrarias o contradictorias que parezcan tienen plena justificación y sentido en la unidad intelectual sentimental y estética de su personalidad Lugones entiende que hay que hacer una gran puesta en escena también para que esto funcione y lo hace en el Teatro Odión en el año 1913 ¿no? todavía discutiendo en el centenario qué país somos qué libros tenemos qué artistas tenemos y va a decir este país tiene un libro y ese libro es el Martín Fierro y ese es el que nos unifica a nosotros para eso también hace unas cosas que son simpáticas con respecto a los poetas anteriores va a hablar de Echeverría yo les anticipaba algo que la décima de Echeverría no es tan atractiva como la como la Sextina Hernández y es muy lindo también ver cómo lee Lugones para mí esto se da como lee un poeta esa cuestión de que hay cosas que quizás lógicamente no cierran pero son verdaderas de alguna manera está conectado con otro orden lo mata a Echeverría por esa décima que inventó realmente en comparación con la Sextina Hernández no parece una cuestión tan lograda es mucho más compleja además el invento de Echeverría era la tarde y la hora en que el sol la crestadora de los Andes el desierto inconmensurable abierto y misterioso sus pies se extiende no entra tanto como aquí me pongo a cantar agarra cuatro versos también de esa primera décima gira en vano reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo de fijar su fugaz vuelo imposible decir peor las cosas dice Lugones en esa sola estrofa el desierto está calificado por seis adjetivos igualmente pobres inconmensurable abierto misterioso triste solitario y taciturno la siguiente empieza con cuatro versos tan mal dispuestos que cambiándolo de posición resultan mucho más soportables a mí esta me parece brillante le corrige Echeverría como tendrían que ser esos cuatro versos gira en vano reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo de fijar su fugaz vuelo dice habría que hacer del tercer verso el primero del primero el segundo y el segundo el tercero para que resultara menos malo y todo el poema adolece igual miseria es sencillamente lamentable ¿cómo quedaría la versión de Lugones? la vista en su vivo anhelo gira en vano reconcentra su inmensidad y no encuentra de fijar su fugaz vuelo es mejor o sea digo es maravilloso eso como hay que leer después decir no bueno pero si pones esto acá pones esto acá pones esto acá queda mejor y le funciona no digo es bellísima esa cuestión de cómo lee un poeta esta lectura creativa que él inventa de no bueno acá le cambiamos el orden y se transforma en otra cosa entonces no Echeverría la cautiva no es nuestro libro nacional ¿no? lo podría ser quizás Ascasubi este tipo que describía las torturas Ascasubi hizo poesía política con el mismo instrumento su verso áspero su rima pobrísima su absoluta falta de comprensión del tipo en quien encarnaba las pasiones del localismo porteño hostil a la confederación no tenía de gaucho sino el vocabulario con frecuencia absurdo aquello fue más bien una poesía si tal nombre merece aldeana o arrabalera y su éxito no consistió sino en un pasajero aplauso político la estrofa de Ascasubi es indócil y torpe causa una impresión de grima y de fastidio y hace la comparación de cómo te describe un amanecer José Hernández y cómo te lo escribe Ascasubi Hernández vease por ejemplo cómo describe en la mañana campestre el poeta verdadero y el falso así nomás estamos hablando Hernández lo hará fácilmente en media estrofa de las suyas 32 sílabas por todo apenas la madrugada empezaba a colorear los pájaros a cantar y las gallinas a piarse los dos versos metafóricos colorear que es propiamente enrojecer como la sangre y a piarse condensan toda la expresión buscada Ascasubi divaga en términos triviales para expresarlo primero venía aclareando el cielo la luz de la madrugada dice y allá donde el otro empleó cuatro palabras él necesita tres versos un ripio y un pleonasmo y las gallinas al vuelo se dejaban caer al suelo de encima de la ramada lo mata fíjate como escribe el que escribe bien y como escribe el que escribe mal ahora uno lo lee Ascasubi es un gran poeta sin embargo es una necesidad también decir Hernández salió de Homero no salió de estos tipos anteriores o sea y si uno ve la evolución de la Guchesca es muy lógico como uno viene después del otro entonces tampoco va a ser Ascasubi Stanislav del Campo quizás este que escribía sobre el Faust y ese tipo de cosas algún colorido superficial tenía del campo otro ensayista infortunado que desde luego insistió en el mismo género su conocida composición es una parodia género de suyo pasajero y vil lo que se propuso fue reírse y hacer reír a costa de cierto gaucho imposible que comenta una ópera trascendental cuyo argumento es un poema filosófico nada más disparatado efectivamente como invención ni el gaucho habría entendido una palabra ni habría aguantado sin dormirse o sin salir a que esa música para el atroz ni siquiera es concebible que se le antojara a un gaucho meterse por su cuenta en un teatro lírico lo cual es cierto pero es la base del poema es poner la situación imposible entonces él le pone como críticas de la falta de realismo que tiene un poema que nunca se plantea como realista y empieza a decir la mala elección que tiene con algunas cuestiones ningún criollo jinete y rumboso como el protagonista monta en caballo overo rosado el overo rosado es el caballo que utiliza el gaucho del campo animal siempre despreciable cuyo destino es tirar el balde en las estancias le hace crítica de que no es realista y no vaya si no lo es termina casi que se va volando el gaucho en medio del escenario una locura pero bueno él le dice no esto no es la verdad entonces tampoco el único que va a quedar entonces es Hernández ahora bien ahí le damos como el visto bueno pero digo la idea era decir que el gaucho no tenía antecedentes que el Martín Fierro no tiene antecedentes no tiene antecedentes inmediatos no tiene antecedentes en la gauchesca sino que entronca directamente con el mundo clásico vale decir esto es un canto nacional el que produce la tierra misma va a ser esta cuestión que es hiper discutible pero es asemejar el gaucho con el personaje de los héroes clásicos él dice que es del linaje de Hércules ¿no? afirmación cuanto menos discutible la idea esta pero digo llegamos a esta cuestión de bueno ahí está Hércules ahí está un gaucho veamos si es que hay realmente una relación entre ambos realmente no ahora retóricamente las conferencias de Lugones fueron exitosísimas y es imposible hoy pensar el Martín Fierro como fuera de esta cuestión la cual él lo impuso como libro nacional digo esta cuestión única de cómo le creamos un sentimiento patriótico a una población que está cambiando Lugones dice esto lo dice en la nota la crónica que saca la nación al día siguiente ¿no? de la última de las conferencias felicítome por haber sido el agente de una íntima comunicación nacional entre la poesía del pueblo y la mente culta de la clase superior que así es como se forma el espíritu de la patria vaya si fue pensado la intervención de Lugones ¿no? de bueno vamos a concederle al pueblo su poeta ¿no? pero lo vamos a unir con la muerte culta superior vamos a crear este engendro en el cual el gaucho es a su vez un héroe clásico ¿no? llamativo y lo que ahí hay una de Martiñano que dice para muchos de los oyentes sería aquello tal vez un rio fue la prestigiosa palabra del brillante escritor de Lugones pero para los más era sin duda la revelación de un tesoro de belleza ignorada que tenían sin embargo al alcance de la mano en cuanto a mí fue ratificación de muy hondos y arraigados sentires o sea se dio cuenta que el libro que había leído varias veces era un pedazo de libro y esa es la maravilla que ha logrado Lugones me interesa solamente una cosa más que es ir al texto que siempre me parece una cosa muy linda para volver para hablar digo estamos en una biblioteca de un par de cuestiones de escenas de lectura de Martín Fierro después vamos a ir a esto digo hay una tercera parte del Martín Fierro que si no la conocen la van a conocer ahora hay otra cosa del Martín no son solamente la idea de la vuelta hay otro texto escrito por Hernández en el cual habla Martín Fierro y que la crítica no le pone tanto énfasis pero digo me interesan tres escenas de lectura esta la primera la tomo de bueno vamos a empezar distinto vamos a empezar verso 1624 página 230 este es muy lindo ¿no? digo ¿sabía leer Martín Fierro? dice que no es cantor letrado eso lo sabemos pero eso no necesariamente quiere decir que es analfabeto ¿no? pero estamos en una biblioteca y es una pregunta válida ¿era un analfabeto nuestro héroe nacional? en el verso 1621 tenemos esa escena en la cual están los la partida lo va a buscar a Fierro en un paraje oscuro Fierro Fierro está peleando contra toda una partida de militares y aparece ese momento magnífico que dice tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo Cruz no consiente que se cometa el delito de matar a Anciun Valiente cuando Cruz se da vuelta el que lideraba la partida se identifica totalmente con el perseguido se da vuelta y le sale lo gaucho y empieza a pelear junto a Fierro una amistad así mítica a nivel Castor y Pollux esa cuestión de que se entienden inmediatamente y toda su vida es ese momento hay un texto de Borges bellísimo la biografía de Tadeo y Isidoro Cruz en el cual él inventa una biografía Cruz y dice que en realidad todos esos datos son menores porque toda la vida de una persona se reduce a un momento en el que toma una decisión y ese momento en Cruz fue cuando se dio vuelta todo fue una excusa para llegar a ese momento y descubrir quien era bueno realmente el tipo que está el que está del lado de Fierro esa esa cuestión ahora quizás la obra crítica más importante del siglo XX en la Argentina es un libro de Ezequiel Martínez Estrada que se llama Muerte y Transfiguración en Martín Fierro que le da todas las vueltas posibles a Martín Fierro siempre hay más es lo que venimos descubriendo pero es brillante brillante dos volúmenes voluminosos en los cuales entre otras cosas analiza esto y para Martín se extrae en un error que hubiese vuelto Fierro lo que no quita que haga unos análisis muy interesantes pero digo hay uno que es muy lindo que es alrededor de la figura de Cruz lo resumo burdamente bueno ¿por qué se llama Cruz? Cruz porque no sabía firmar sí es la Cruz justamente porque no sabía escribir es el pueblo iletrado el que sale en defensa de Fierro en ese momento escenas que se van a repetir después lo vamos a tener con el Moreira el Moreira aparece siete años después del Martín Fierro y todo lo bueno que había cultivado Fierro dicen que después Moreira se lo saca porque bueno Moreira en la cuestión delincuencial pero bueno entre otras cosas el Moreira es el inicio del Teatro Nacional los podestá encontraron en la versión teatral de Moreira que al principio era con Pantomima al actor payaso Pepino el 88 que es el primer actor nacional también que en los momentos en que lo iban a matar a Moreira subían los gauchos al escenario a defenderlo ¿no? es un poco eso lo que sucede con Cruz ¿no? Otra escena muy linda tiene que ver con la vuelta al final de la vuelta después de dar todos sus consejos de cómo hay que vivir y adaptarse al orden Fierro dice y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe así pues entiéndanme con codicias no me mancho no sea de llover al rancho en donde este libro esté ¿qué libro? el Martín Fierro o sea Fierro ya se sabe libro a la vuelta la manera del Quijote si se quiere ¿no? en la vuelta de alguna forma él se da cuenta de que los que sigan los consejos de este libro ¿bien? este van a van a poder van a poder tener una vida más plena quizás menos violenta que la que estaban llegando este entonces muy interesante esa idea de saberse libro digo él sabe que se publicó la ida de alguna manera ¿no? pero la que más me gusta a mí es la maravillosa lectura que hizo Julio Schwarzman en Levas y Arriadas del Martín Fierro un artículo también muy interesante y las letras del Martín Fierro bueno Schwarzman es un gran estudioso de la gauchesca contemporáneo y él se para en dos versos uno es en el 1211 que es Fierro en el contexto de la ida que es Fierro en la pulpería en la escena en la cual va a terminar matando un moreno ¿no? que tiene también grandes éxitos de la gauchesca como va cayendo gente al baile todo ese tipo de cuestiones ¿no? y él se está peleando con un moreno y dice yo tenía un facón con S que era de lima de acero le hice un tiro lo quitó y vino ciego el moreno ese facón con S lo llamativo es que Hernández escribió una S mayúscula no escribió ESE lo que explica Schwarzman es que eso implica porque no tiene sentido sino escribir en un texto que es todo texto la forma salvo que Fierro no conociese las letras sino solamente la forma ¿bien? de ahí deduce Schwarzman que Fierro era analfabeto en la ida ¿bien? porque le conocía la forma eso puede ser pero no conocía la palabra digo si no no se entiende por qué pone una S mayúscula ¿no? y que uno la tiene que leer como S a su vez entre otras cuestiones también habla de cómo Fierro la estrategia militar de va la estrategia de combate de Fierro también es la misma tirarse para atrás y después irse para adelante ¿no? y también eso lo tiene como poeta de yo no soy cantor letra o más si me pongo a cantar no tengo donde acabar y me envejezco cantando bellísimo verso imagínense una persona que va envejeciendo a medida que canta sin parar de cantar ¿no? las coplas me van brotando como agua de manantial bueno entonces si podemos creer con esto que Fierro era analfabeto en la ida veamos la diferencia no solo porque se sabe libro sino por el verso 4378 de la vuelta en la cual él está haciendo una payada con un moreno que después nos enteramos que era familiar del moreno que mató en la ida muy melodramático y que Borges va a escribir un cuento sobre esto también que es el fin en el cual tienen otro duelo que termina distinto la estrategia de la payada es hacerse preguntas de alto contenido filosófico y empezar a ver si el otro la puede responder gana el que tiene respuesta entonces se van tirando este desafío varias veces y Fierro le dice su golpe definitivo es este ansí prepará moreno cuanto tu saber encierre y sin que tu lengua cierre me has de decir lo que emprende el que del tiempo depende en los meses que traen R en los meses que traen R acá escribe E-R-R-E a ver no es que el moreno no sepa los trabajos del campo es que no sabe que meses traen R y ahí acepta su derrota el moreno analfabeto es la victoria del letrado sobre el analfabeto de lo que decía Lugones de la mente culta sobre lo popular el moreno responde de la ignorancia de la ignorancia enádides ninguno debe abusar y aunque me puede doblar todo el que tenga más arte no voy a ninguna parte a dejarme machetear y acepta su derrota ¿no? entonces en Relay y la vuelta Fierro aprendió a leer y escribir aprendió también si podemos comparar el desarrollo de su combate con el moreno de la ida y el de la vuelta otra forma de resolver sus conflictos digo no se tiene que matar ya porque sabe leer y escribir entre otras cosas lo cual es una cuestión bastante interesante lo otro que es interesante es que en 1878 termino ya con esto en 1878 José Hernández o sea la vuelta de Martín Fierro es del 79 pero ya le debían dar en su cabeza porque en el 78 se escribió Hernández VI la carta que el gaucho Martín Fierro dirige a su amigo don Juan Manuel Blanes con motivo de su cuadro Los 33 Orientales a ver lo que escribe esto es que Fierro va a un museo y ve el cuadro de Blanes este de acá y lo describe el gaucho el escritor que despreciaba al que ponía el gaucho en la ópera nos cuenta las vueltas de un gaucho en un museo ¿no? amigo don Juan Manuel que se halle me alegraré sano del copete al pie y perdone si en su carta algún disparate ensarta a este servidor de usted una suya bueno lo que dice es y aunque me diga atrevido que a la luna le ladro como ese bicho taladro que no sabe estarse quieto en todas partes me meto y me metí a ver su cuadro por supuesto los 10 pesos los largué como el mejor Fierro paga por ir al museo si de vuelta en releí de la vuelta algo le pasó a este muchacho yo no soy regateador y ya de entré a ver después los famosos 33 ah cuadro que da calor me quedé medio azorado al ver esa comitiva lo miré de abajo arriba pero que el diablo me lleve si parece que se mueve lo mismo que cosa viva es muy interesante la idea de que Fierro está son 33 sextinas así como van a ser 33 cantos en la vuelta que Fierro entre el idi y la vuelta va al museo también o sea ese adesentarse que Lugones entendía como una necesidad político-patriótica algo de eso parece estar o hay elementos en el texto para sustentar que la lectura fuera de la cuestión épica o hacerlo parte de un linaje de héroes nacionales había algo en el texto que habilitaba también a eso los llamativos destinos del Martín Fierro una cuestión que empezó como un canto de lamento sobre un estado de las cosas que no iba a ser nunca más se empieza a transformar de alguna forma en el libro que nos describe digo volver a los clásicos para entender donde estamos parados me parece que es algo que es bastante útil a nosotros nos pasa siempre con la lectura y este es un lugar de lectura donde nosotros trabajamos esa instancia transformadora en la cual uno lee algo y se da cuenta de que lo que a uno le pasa le había pasado a alguien hace 400 años 200 años 100 años 150 lo que sea esta historia de un gaucho forajido ese tipo de cosas puede parecer muy ajena a nosotros y sin embargo nos sigue constituyendo nos sigue hablando en eso la literatura me parece a mí que tiene ese potencial para hacernos ver donde estamos en el mundo y me parece que preguntarse con respecto a estas cuestiones o cómo llegó a ser esto nos enriquece la lectura podemos empezar a ver otras cosas detrás de lo que estaba haciendo Fierro y además es de esos libros que son infinitos uno lo lee y siempre va a encontrar algo nuevo si siempre hay un fragmento que a uno lo ilumina lo fuerza a levantar la vista de sacarla del papel y decir ah no para esto esto está vivo habla me dice algo de mí en ese sentido me parecía lindo hacer como una vuelta al Martín Fierro digo un libro que también habla de una vuelta entre otras cosas bueno muchas gracias